Por un beso de ya Por un beso de ya Por un beso de ya Dale No busca que le anden presumiendo Ella sabe no mezclar los sentimientos Si se puede pues nos hacemos panas Sé que quiere, sé que tiene ganas Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ya que no haría Tu penhouse le compraría Si me agarra con la cartera llena Todos los sentados le daría Nunca me acostumbraría A negarle eso a mi no me da pena Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco, como un loco, como un loco Dejándome a que la despista Rosando cada parte de su cuerpo poco a poco No quiere nada serio Es un misterio De pretendientes ella tiene un imperio No quiere nada serio Es un misterio Sacaría yo esa fiera del cautiverio Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener La tipa cuando baila retumba la disco Se mueve su pala y se le ve un poquito Si te está gustando bebé te suplico Que bailemos pero pegadito Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco, como un loco, como un loco Tentándome a que la desvista Rosando cada parte de su cuerpo poco a poco No quiere nada serio Es un misterio De pretendientes ella tiene un imperio Nada serio Es un misterio Sacaría yo esa fiera del cautiverio Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Ella Por un beso de ya 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 Dale Y no busca que le anden presumiendo Ella sabe no mezclar los sentimientos Si se puede Si se puede pues nos hacemos pan Más le compraría Si me agarra con la cartera llena Todos los sentados le daría Nunca me acostumbraría A negarle eso a mí No me da pena Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco Como un loco Como un loco Tentándome que la despista Rosando cada parte de su cuerpo poco a poco No quiere nada serio Es un misterio De pretendientes ella tiene un imperio No quiere nada serio Es un misterio Sacaré yo esa fiera del cautiverio Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ya Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Y cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Y cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener La tipa cuando baila retumba la disco Se mueve su pala y se eleve un poquito Si te está gustando bebé te suplico Que bailemos pero pegadito Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco Como un loco Como un loco Tentándome que la desvista